Como todo el plantel, creo que nosotros molestos, incómodos, un poco por la derrota de ayer, pero nada, pasar la página rápido y pensar en el siguiente partido que se viene, que es el sábado. A tu corte de edad, ¿cómo asumes todo esto? Bien, con mucha calma, siempre escuchando a los mayores, que ellos son los que me aconsejan para poder sacar las cosas adelante bien, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí, eso es lo más importante, creo yo, escuchar a los que tienen más experiencia, que de eso aprendes un montón. A ganar a Garcilaso no queda otra, ¿no? Sí, sí, a ganar de todas maneras, contento por esta confianza que me está dando el profe y aprovecharla al máximo, ¿no?